¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí? ¡Qué frío! ¿Cómo he llegado aquí? ¡Dios, qué frío! ¡Mierda! ¡Mi cuerpo! ¡Qué tono todo eres! ¿Evelyn? ¿Qué haces aquí? Estás muerto. ¿Muerto? Pero yo... Miranda... Ella... No... Tengo que salvar a Rose. ¡No! No fue Miranda. Tú ya estabas muerto. ¿De qué hablas? ¡Aún puedo! ¡Oh! ¿Ves? Mira, no te mató. ¿No te pareció nunca algo extraño? ¿A pesar de todas esas heridas? Recuerda. Hace tres años, la hacienda de los Beider. Fuiste asesinado por Jack. Te mató allí. Te mató allí. Hace tres años. Eso es imposible. No puede ser. No deberías ser capaz de caminar. Sal ya de mi cabeza. No deberías poder caminar. ¡Jódete! ¿Qué? ¿Qué soy? Nada. Yo... Yo... Hice todo eso. Rose... Mira... Yo... ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo. No volverás a ver a tu familia. ¡Familia! ¿Familia? ¿Familia? ¡No! Rose... Tengo... ¿Qué? Salvar... A mi hija. ¿Ya estás muerto? ¡Muerto! 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 Gracias.